Te quiero preguntar, para los que nos oigan, si hay algún rayo de esperanza, todos estos tipos de apegos que no son los seguros, ¿se pueden transformar en un apego seguro? Una persona que ha crecido en un apego desorganizado, que dé unido o evitativo o ansioso, ¿se puede llegar a ser un apego seguro? Pero tenemos que poner luz y conciencia a eso, ¿no? Es como que esto es sombra, esto es oscuridad, esto es herida, esto es trauma, dependiendo de los grados, claro, que no hayan colechado, no me hayan porteado, no es trauma, pero que lo otro… Entonces, hay que llevar luz a la oscuridad, hay que llevar conciencia, aquí este programa, realmente, lo que estamos haciendo es nombrando unas verdades que duelen, entonces, la verdad no es buena ni es mala, es la que es, entonces, si yo me pongo en una posición de culpable y desconecto y no escucho más, porque esto me duele y no quiero oírlo, no le estoy poniendo luz a esa oscuridad y a esa sombra, entonces, no lo puedo revertir, ni en mí, ni el efecto que ha tenido sobre mis hijos, entonces, si yo, esto me duele, pero yo te pido, sigue escuchando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a veces, cuando algo nos duele, yo a veces digo, sigue escuchando hasta que te deje de doler, porque te va a dejar de doler cuando tú veas que hay una salida, cuando tú veas que hay responsabilidad, y cuando tú cambias la culpa por responsabilidad y el victimismo por acción, te das cuenta que todo, menos la muerte física, pero incluso la espiritual también, o la emocional, menos la física, todo tiene remedio, no 100%, pero si tú estás en menos 8, puedes estar en menos 2, y si estás en menos 2, puedes estar en más 4, o sea, reparar, siempre podemos reparar, no es lo mismo reparar un coche nuevecito que uno que ya tiene 20 años, pero el de 20 años también lo puedes llevar al taller y mejorarlo o cambiarle piezas, entonces, lo primero que todo es aceptarlo y ponerle esa luz, es tomar esa conciencia. Yo remarco una cosa que me parece muy importante que acabas de decir, que yo lo hago como ABC para mí y es muy importante, contra más me duele, contra más resistencia, más me tengo que ir para allí. Eso es. Es como, ya lo he aprendido, es muy importante. Porque eso es resistencia, entonces lo evito, lo evito para no sufrir, pero ese es el apego inseguro que yo tenía en mi infancia, pero eso estaba muy bien que tú evitaras estar al lado de esa mamá, o al lado de ese papá, o al lado de ese, porque eso te ayudó a sobrevivir. Lo que no te ayuda ahora de adulta, estar evitando todas las situaciones conflictivas, todas las situaciones molestas, todas las personas. A ver, si tenemos un vecino del quinto que es molesto y no es agradable, no hace falta que le vayamos a llamar al timbre. Oye, ven, ven, que me vas a ayudar a sanar. No, estamos hablando de esto, ¿eh? Pero sí estamos hablando de esas cosas que yo soy, que yo hago en mi día a día, con mi pareja, conmigo misma, con mi madre y con mis hijos. Eso me hace despejo y eso me va a ayudar. O sea, que ese malestar que nos dice ahora Miriam, que ella dice cuánto, ay, más me duele, más allá, es utilizar ese malestar a nuestro favor para convertirnos en mejores personas, en personas más sanas, en personas más sabias, en personas más lúcidas, en personas más iluminadas. Aquí una servidora que lo pasó fatalísimamente fatal. Y ahora, ay, cómo me gusta escucharte. Digo, ya, ya, ahora te gusta escucharme, pero no te hubiese gustado nada estar en mi sitio hace 35 años, donde yo estaba sufriendo todo eso. Pero claro, ese lugar de dolor, esa toma de conciencia, esa transformación, y luego lo pones al servicio de los demás. Entonces, estos son ejemplos de que realmente evitar nos ayuda a sobrevivir, pero sobrevivir no es vivir. Totalmente. Es no morir. Sí, 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 sí. Entonces, volviendo a los apegos, si nos oyen y se sienten identificadas en ellas mismas, mira, yo me veo muy ansiosa, porque eso luego también se repercute en las relaciones. Totalmente. Como, sobre todo, en los vínculos de relaciones de pareja. Sí. ¿No? Es donde quizás se nos vuelve a reabrir. ¿Dónde más? Primero en los vínculos de pareja, primero amistades, luego pareja y luego con hijos. Con hijos. Nos has dado una buena noticia que se puede revertir. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el inicio con nuestros hijos? Que vamos, primero nosotras, nos empezamos a sanar nosotras. ¿Se puede hacer en paralelo con si somos mamás ya? Si no eres mamá, pues evidentemente trabaja en ti. Y si ya eres mamá, yo trabajaría en paralelo. En paralelo. Entonces, por un lado, te trabajas a tu niña interior, porque quien sufrió todo aquello no eres tú. La mujer, en mi caso, de 51 años, o la de 30, o la de 40, o 25, o 62. O sea, la mujer no lo sufrió. Lo sufrió la niña. Esas heridas de infancia y adolescencia no resueltas se manifiestan a través de mí. Entonces, es como decir, con los hijos y con mi niña interior a la vez. Entonces, ¿conmigo cómo lo puedo trabajar? De varias maneras. Yo siempre hago la propuesta del silencio y de estar conmigo misma. ¿Es que me voy sola? No, no, tú no puedes hacer nunca nada sola, porque lo haces contigo misma o con otra persona. Pero solas no estamos nunca. Una persona no puede estar sola, porque estar con la persona con la que estarás el resto de tu vida. Y esto lo oímos un montón en consulta. ¿Sí o no? Es que me quedo sola. Es que me siento sola. Bueno, porque no estás conectada contigo misma. O sea, no estás con tu pareja o echas de menos una amistad, pero es que sola no podemos estar. De niños nos sentimos muy solos porque necesitábamos de esas figuras. Eso nos ha hecho pensar estoy sola. ¿Por qué? Porque no está mamá. Porque no está papá. Porque no hay el adulto que yo necesito. Entonces, cuando no hay un otro, estoy sola. No, pero solo es en bebé o en infancia. Entonces, estar conmigo misma en silencio. En silencio puede ser en la ducha, puede ser andando, puede ser cocinando. O sea, en silencio no hace falta que esté sentada meditativa, pero también puede ser como cada una lo sienta. Yo, por ejemplo, inmóvil no puedo estar porque estoy pendiente de mi cuerpo. Me pica aquí, me pica allá, la rodilla, hay que no sé qué. Entonces, no estoy conmigo misma. Estoy en mi cuerpo, que no me siento cómoda. En cambio, cuando ando, cuando cocino, cuando hago macramé, cuando, ¿sabes? Es como una meditación, pero activa. No tengo que estar pensando, porque eso es mecánico, lo haces tú, 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 pero ahí conecto. Yo, a mí me salvo mucho la escritura. Por eso yo, en todos mis cursos y formaciones y talleres, siempre ofrezco un cuaderno de escritura terapéutica. Entonces, a mí me ayudó muchísimo escribir. Claro, yo me di cuenta luego. Yo, mientras lo hacía, era mi escape. No había terapias en esa época o nadie me acompañaba, pues yo escribía. Escribía desde el odio, desde la rabia, desde el amor, desde la tristeza. Entonces, le escribía cartas a todo el mundo. A mi madre, a mi padre, al exnovio, a mí misma, a la amiga, a la vida, a Dios, a todo. Eso también ayuda. Escribirle una carta a tu niña interior. Señor, pobrecita, lo que necesitabas, me sabe muy mal, pero ahora estoy yo, me puedo responsabilizar de ti. Algo que ayuda mucho, que yo invito, es, igual que las personas que somos creyentes, tenemos nuestra figurita, ¿no? De nuestro Krishna, o Ganesha, o Jesús, o Alá, o Dios, para poder orar delante. Coger a tu niña interior. Yo tengo un coalita, ya lo sabéis, ¿no? Hoy no lo traigo aquí. Pero, entonces, coger algo, esa muñequita, ese nemalito, esa florecita, esa piedrecita, o una foto. Una foto. Y, como, tenerla presente. Que ha gritado y ha amenazado. Tranquila, venga, que yo me hago cargo. Eso, por un lado. Y con nuestros hijos, primero de todo, nombrarlo. Y, si no, ir a repasar mis cuatro raíces, para una crianza consciente, en mi libro, en el segundo capítulo, o en la página web, que hay el e-book descargable, gratuito, no del libro entero, de las cuatro raíces. Y empezar por darles más presencia. Empezar por validar sus necesidades, a pesar de que yo no las pueda satisfacer. Nombrar la verdad de, tú necesitabas esto, y te dejé llorar. Necesitabas esto, y como tenía que trabajar, te dejé en la guardería con 20 niños más. Y se lo nombras para que él pueda organizar esa verdad. Tenemos miedo en el nombrarlo porque, no, 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 es que si lo sabe. No, al revés, si lo sabe, lo sanará. Porque, entonces, comprenderá que lo que se está manifestando tiene nombre, que es, estaba solo. Estaba la guardería. Me dejaban a oscuras. No, me cogían en brazos. Me pegaban. Me, no sé qué. Entonces, nombrarlo. Y desde ahí, empezar a ofrecerlo. La palabra clave es empezar. La palabra clave no es, a partir de mañana, no, a partir de mañana nada. Es, a partir de mañana tomas la decisión de empezar. Que será un poquito, un poquito menos violenta. Un poquito, el tono de los gritos serán más bajos. Las amenazas serán más suaves. No estamos diciendo que mañana ya no vas a gritar, mañana no vas a pegar, mañana no vas a... No, 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 no. Mañana lo vas a seguir haciendo, pero con la conciencia de que quieres empezar a dejar de hacerlo. Y la clave es no exigirte mañana ser otra persona, porque no vamos a poder ser otra persona mañana. Pero mañana puedo decidir que me voy a convertir en otra persona. Y os puedo asegurar que la manera más rápida de lograrlo es poco a poco. Personas que dicen, mira, Ivonne, yo es que no me acuerdo de mi infancia, pero yo, mira, yo ahora estoy en pareja, estoy con mi hija, empiezo a tener celos de hasta de mi hija, mi marido, lo que sea, ¿no? Entonces, eso también te lo debes encontrar muy mucho, de no tener recuerdos, no poder hablar con una niña que casi no tiene ni recuerdos. Pero en cambio, en su cotidiano le empieza a pasar cosas, ¿no? Lo importante es lo que se manifiesta hoy. ¿Por qué? Porque el pasado siempre está presente. Aunque tú no lo recuerdes, olvidar ayuda al niño a sobrevivir. Olvidar ayuda, dijéramos, a no estar inmerso en ese dolor, en ese rechazo y en ese, ¿no? Es como, no, o lo minimiza o no sé qué o lo justifica. O sea, el niño le ayuda, al adulto no. Entonces, aunque no lo recuerdes porque el niño tuvo que negarlo y mandarlo a la sombra, se manifiesta a través de ti, con esa inseguridad, con esos celos, con esos trastornos de alimentación, con esa violencia. Entonces, no hace falta recordar, es que mamá me decía, es que papá me tal, es que cuál es. ¿Hay algo de ti hoy que quieres cambiar y mejorar? ¿Sí? Pues pon el foco en eso. Ya está. Porque aunque yo te diga, el 8 de diciembre de 1974, el tío que abusó de ti, y el día 24 de no sé qué, que tu madre te rechazó y te ignoró toda la tarde. Y el día que tú, vale, ya te lo he dicho, ya sabes qué día es, cómo, cuándo y qué ropa llevabas. ¿Ya está? ¿Ya has sanado? Sí, y las emociones quedan ahí. Entonces, ayuda, porque dices, ah, vale, ya no me siento tan culpable, yo no era mala, me hicieron eso, ahora entiendo por qué me cuesta tanto dar el pecho, claro, es que fui un abuso, ¿no? Pero aunque tú no recuerdes ese abuso, y tú no sé qué te pasa con la lactancia, o no sé qué te pasa con la agitación, o con tu pareja, o con... Tranqui. Esa curiosidad por saber no sana, esa curiosidad es ansiosa, es compulsiva. Entonces, ¿hoy tienes eso? Vamos a reparar eso, vamos a sanar eso, vamos a coger esa nena que le da asco eso, vamos a coger esa nena que tiene miedo, vamos a coger esa nena que no soporta entrar en un sitio cerrado, vamos a... Y ya está, y yo te quiero, y yo te necesito, y no sé lo que te pasó, pero tranquila, no pasa nada, porque a partir de ahora yo estoy contigo, ta-ta-ti, ta-ta-ta-ta-ta, y ya está. Es como un niño pequeño, si ahora tenemos que cruzar un bosque tenebroso, ¿el niño qué va a hacer? Se va a agarrar a mí, me va a coger así, y si yo voy segura, él va a cruzar. Si yo empiezo, ah, 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 entonces el niño va a tener miedo, y el niño estará aterrado. En cambio, si yo cruzo, me hago cargo, pues esto es lo que tenemos que hacer con nuestra niña interior. Mira que yo no utilizo el tengo qué, porque no me gusta, porque no hay nada obligado. Totalmente. Pero esto es una propuesta amorosa con nosotras mismas. Por tanto, repetimos, no es necesario recordar para sanar. Lo único que tenemos que ver es qué se manifiesta. Y desde ahí recogerlo, validarlo, nombrarlo, y hacer algo al respecto. ¿Qué se puede recordar? Fantástico. Yo en procesos de los cursos, de las reuniones, de las mentorías, se han recordado cosas, y cuando viene un recuerdo, vienen en cascada. Como la pieza de dominó. Y entonces, ¡oh, ostras! Porque la psique tiene eso. Lo guardo porque me mantiene seguro. Ostras, ahora estoy en este ambiente seguro. Estoy con esta tribu, estoy con Ivonne, estoy con Miriam, estoy donde sea que estoy. He recordado algo. Uy, aquí no hay peligro. Uy, no ha pasado nada. ¿Sí? ¡Bum! La psique lo empieza a sacar todo.